Con el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se llevó a cabo la inauguración de nuevos espacios que contribuyen a una buena alimentación de niñas, niños y adolescentes escolarizados, así como a un adecuado uso del tiempo libre en las personas adultas mayores. Estos espacios fueron habilitados en los municipios de Tototlán y Cabo Corrientes. El presupuesto que la institución destinó fue de poco más de 800 mil pesos para su equipamiento. El director general de este organismo asistencial, Lucio Miranda, visitó Tototlán para encabezar la inauguración de un centro de día para personas adultas mayores y recordó la importancia de mantenerse activos en esta etapa de la vida. El espacio ofrece actividades como tecnología doméstica, baile regional, juegos de mesa, teatro, activación física y pláticas educativas a 50 beneficiarios. Para iniciar la operación del centro, el DIF estatal entregó un apoyo económico de 200 mil pesos a DIF Tototlán, con lo cual se adquirió equipo de cómputo y oficina, mobiliario, equipo de seguridad y médico, material didáctico, proyector y equipo de sonido. En este mismo municipio se beneficiará a 71 niñas y niños de la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero de la Comunidad Nuevo Refugio, con desayuno escolar caliente y nutritivo preparado por las propias madres de familia en la nueva cocina comedor del modelo estatal de nutrición escolar, el cual recibió equipamiento de DIF Jalisco por un monto de 215 mil pesos. Cada uno de los dos nuevos espacios recibió equipo de cocina, utensilios y mobiliario por parte del sistema DIF Jalisco, con lo cual se contribuye a la mejora de la alimentación que reciben las y los estudiantes. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.